Revoltosos, tenemos una super notición que daros Carly y yo tenemos ya por fin nuestro propio canal de Youtube Se llama como nosotras, Malena y Carla Os dejamos el link en la cajita de descripción Y os prometemos que al final del vídeo os vamos a dar más información sobre él Os va a encantar Y ahora continuemos con la segunda parte del vídeo de las hermanas ¡Vamos al lío! En el vídeo anterior Y Gona ¿Todo esto es de cuerpados raros? Estamos ya en la segunda parte ¿Habéis elegido vuestras dos fotos favoritas de vuestra hermana cuando erais pequeñas? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy deseando verlas! Malena, enséñanos tu primera foto favorita Mi primera foto favorita no es nada más Bueno, no sé cuál de las dos coge primero Y nada menos que esta ¡Ay! 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 ¡Qué guapa que soy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estás guapísima, Carla! ¡Sí, sí, sí! ¿Y tenías...? ¿Cuántos años tenías? Yo qué sé Tenías cinco añitos ¡Sí! Cinco años, estás preciosa Te dibujaron la cara ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Sí, por favor! Pues a mí me encanta porque me encanta ¡Uy! ¡Cuánto me encanta! ¡Qué encantamiento! Que con los puntitos en los labios Y esas cosas así Lleva el mismo peinado que yo ¡Mira! Es verdad Carla, ¿a ti te gusta la foto que ha elegido Malena? Ajá Bueno, pues enséñanos tú una de tus favoritas de Malena No sé cuál elegir primero, ¿vale? Entonces, primero de todo quiero que admiréis el precioso dibujo que hizo Malena de nuestra familia Este es Cuyi del pasado Vale A mí te ayudan guapísimos En el caso La primera foto ¡Sai una artista! No es la primera, pero es una que me gusta Es... ¡Esta! ¡Si llevabas chupete! ¡Ay! Miren todos mis peluches de la época ¿Cuántos peluches, Malena? Sigo teniendo este y este Y los demás no Me encanta, es súper adorable Bueno, Malena, enséñanos tú la otra Ay, sí, sí, sí La otra es Nada más y nada menos que Esta Es la primera vez que se me ca... Oh, me gusta más esta ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, 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 ay! No, es que es la primera vez que se le cayó un diente y estaba ahí muy emocionada Y entonces se me hacía ilusión Porque le escribimos un solo al ratoncito Pérez Que le pusimos cacahuetes y todo eso Entonces fue emocionante ese día Carla, no sé cuánto recuerdas ese día Pero tienes una cara de felicidad Creo que estabas deseando que se te cayera el diente Normal ¿Tú recuerdas cuando se te cayó tu primer diente, Malena? Sí, porque estaba en una casa rural Y había bufet libre Y estaba tomando queso Y le dije a mi madre Mamá Repárate, esto es épico Mamá, el queso tiene un hueso Y luego Vi que era un diente Venga, Carla, enséñanos tu otra foto Vale, pero haces esta obra de arte que hizo Malena a ella misma No, no ha sido ella misma Pues sí Pero es muy bien que nos fuimos a su leo Sale con uno de sus mejores amigos Y es... A ver ¡Tachán! ¡Esta! ¡Ah, mira mi cara! ¡Qué coloretes, Malena! Se nota que habías jugado muchísimo Sí, creo que es el cumpleaños de un amigo mío ¡Guau, estás guapísima! ¿Y tu amigo este también? Es la primera vez que me encontraba un muñeco tan grande Entonces me emocioné y me hice su mejor amiga ¡Qué recuerdos! Bueno, y ahora teníais que haber señalado una foto de las dos Sí ¿Sí? ¿Cuál has elegido tú, Malena? Vale ¿Parece un elfo? Teníais muchísimo frío Esta está del medio No, mira este es nuestro amigo Y le robamos el gorro a nuestra madre Y la bufanda Para hacer el muñeco de nieve bien ¡Y se enfada muchísimo! Buenísimo y luego también como cogimos una zanahoria se puso a decir que con la comunidad no se juega y que es el dinero crecía de los árboles Vale y cuál es tu foto Carla Mi foto es Qué misterio Qué guapas Me acuerdo me acuerdo que se encantaban los dinosaurios siempre pedí a dinosaurios en mi cumple en todo Me encantan las fotos que habéis elegido chicas si los revoltosos nos dieran un montón de likes podríamos hacer un vídeo de reaccionando a vuestras fotos de cuando erais pequeñas Y ahora vámonos a la tercera parte Y de nuevo con la notición de nuestro canal de YouTube recordad que se va a llamar Marina y Carla como nosotras y va a ser un canal dedicado a adolescentes que se lo quieren pasar genial Ponedlo en todas vuestras redes sociales y contádselo a todos vuestros amigos y familiares porque amigos y amigas va a ser un canal épico Y además vais a poder comentar en todos los vídeos de YouTube y en las publicaciones de la comunidad nos podéis decir lo que queráis Suscribiros ya porque en cuanto lleguemos a 5.000 suscriptores vamos a subir los primeros vídeos Os esperan muchas sorpresas, risas y movillón de buen rollo Pues eso, pintad el link que hemos dejado en la cajita de descripción y acompañadnos en nuestra nueva aventura Os dejamos algunas imágenes de los vídeos que hemos ido grabando Besitos No tengo nada de nada ¿Qué me pongo? Esto es un desastre Papá, estado de alerta máxima No tengo nada que ponerme para salir Pero si tienes el armario lleno de ropa ¿Qué dices? Si siempre llevo la misma ropa y aparte está todo super pasado de moda Necesito ir de compras ya Pero si acabamos de ir esta mañana y te has comprado medio centro comercial Es que la moda cambia demasiado rápido Venga, coge tu cartera y nos vamos No Venga, papi Que vamos a pasar por una o dos tiendas ¡Como mucho 37! No 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 Cortame solo las puntas Un par de dedos como mucho Tranqui, cari Que te voy a dejar Buenísima Ya está Buenísima Buenísima Buenísima